Hola amigas y amigos de cotillones y manualidades, hoy nuevamente con ustedes para realizar un hermoso dulcero de héroes en pijama. Utilizaré una plantilla para realizar nuestra figura, foami rojo, foami blanco, tijera, pintura al frío, un palito de altura y pistola de silicón. Vamos a comenzar a realizar nuestro proyecto, recuerde que tenemos que tener nuestra figura o nuestro dibujo para poder trabajarlo en el foami, lo desglosamos parte por parte para luego comenzar a armar. Tenemos aquí el antifaz, le vamos a voltear para colocar la parte blanca de los ojos, colocamos silicón en la parte de atrás, podemos trabajar con silicón frío o con silicón caliente, aquí lo colocamos, pegamos la parte blanca que sería la parte de los ojos y volteamos el antifaz, fíjense aquí ya lo tenemos, lo colocamos sobre nuestra plantilla o sobre nuestro dibujo y colocamos silicón a la parte de la frente del antifaz o del personaje. Estos son unos muñequitos que están muy de moda, un personaje que a los niños les gusta mucho, héroes en pijama, son varios personajes, yo estoy trabajando con la niña y lo podemos hacer en cualquiera de ellos. Vamos a colocarle los ojos que también los elaboré en foami, todo está elaborado en foami para que le den más relieve. Colocamos los ojitos y la parte negra de los ojitos. Esto lo pueden elaborar los niños y lo pueden elaborar ustedes, es un dulcero muy económico, muy fácil de elaborar y queda muy lindo. Fíjense, tal cual, por eso que tenemos que tener la plantilla para que nos quede igualito a lo que tenemos en el dibujo. Aquí lo tenemos, el dibujo y ya elaborado en foami, nuestro antifaz. Vamos a colocarle la sombra o los detalles con pintura al frío en color blanco. Recuerden que les dije que necesitamos pintura al frío color blanco, con la punta más delgada del palito de altura, le colocamos la sombra en los ojos, con la más delgada. Colocamos un poquito más para que no quede con más vida y le vamos colocando unas rayitas así para decorar y darle más luz a nuestra figura. Lo pueden hacer con palito de altura, lo pueden hacer con un crellón blanco que tengan, con lo que tengan a la mano, ustedes lo pueden elaborar. En nuestros videos anteriores, muchísimos videos, tenemos como elaborar una figura en foami, es muy fácil de elaborar, ahí les mostramos cómo hacer la pieza por pieza, cómo desglosarla y cómo armarla. Muy sencillo trabajar el foami, muy práctico, muy bonito y de verdad que queda muy llamativa la pieza. Fíjense, el blanco le da más luz a nuestro antifaz. Vamos a hacerle la profundidad en los ojos con marcador negro, lo colocamos así y quede grueso para que le dé más profundidad, que aparecen las pestañas y lo hacemos también del otro lado. Vamos así. Si no tienen marcador lo pueden hacer con pintura negra al frío, también le pueden dar la profundidad. Le colocamos su luz aquí también, la luz blanca, una rayita para que le dé luz, todo eso para que le dé más luz y más profundidad a la figura y nos quede más llamativa y más bonita. Lo colocamos aquí, listo, y nos quedaría así. Mira cómo nos quedaría. Qué bello el antifaz. Ahora vamos a armar nuestro dulcero. Necesitamos un foami que mida 35 centímetros de largo por 12 de ancha. Le vamos a pegar el antifaz. En la parte de atrás le colocamos silicón. Colocamos silicón aquí en la parte de atrás y lo colocamos en la parte de arriba del rectángulo. Pueden trabajar con silicón frío o con silicón caliente, con el silicón que tenga. Nos quedaría así. Entonces ahora colocamos por toda la orilla del foami. Colocamos silicón y doblamos en dos para hacer nuestro dulcero, nuestra bolsita o nuestro dulcero. Este dulcero también nos servirá para cartuchera, para portacosméticos, para los que deseen usarlo. Lo pueden realizar. No solamente para dulceros, sino para muchas funciones más. Colocamos silicón en la otra orilla. Hacemos un poquito de presión para que pegue. Y ahora le vamos a colocar las alas del superhéroe. Fíjense, mira que bellas quedaron. También elaboradas en foami. La colocamos por la parte de atrás. Le colocamos silicón y se la colocamos aquí atrás. Para que sea un hermoso cotillón que le demos a nuestros pequeños. Quiero darles las gracias a todos por visitar nuestro canal, por visitar nuestras páginas, cotillones y manualidades infantiles 2. Cotillones y manualidades infantiles. Allí encontrarán muchísimas ideas, muchísimas figuras, los proyectos, los patrones. Encontrarán todo lo que deseen. Fíjense, ya tengo armado mi dulcero. Y recuerden que por aquí le colocamos las bolsinas. Colocamos bolsinas. Lo podemos usar para cartuchera, para portacosméticos, para lo que deseamos. Es muy lindo. Vamos a colocarle unos punticos blancos para darle más vida y no quede tan rojo. Le colocamos unos punticos así salteaditos y así nos quedaría más hermoso. En nuestro canal, en nuestro canal encontrarán muchos videos de cómo elaborar figuras en foami. También en nuestras páginas encontrarán las plantillas o los moldes para elaborarlos. Listo, ya tenemos nuestro dulcero o nuestro cotillón elaborado en foami de los superhéroes. Héroes en pijama. Espero que les guste y que lo puedan elaborar. Recuerden darle me gusta a nuestro video, visitar nuestro canal, compartir nuestros videos y nos vemos en la otra oportunidad. Gracias. Gracias.